bueno amigos aquí haciendo la prueba otra vez en la prueba número 3 a ver cómo se escucha estoy haciendo la prueba número 3 3 y el cable que le puse al adapter de usb está instalado donde dice micrófono donde dice micrófono donde dice micrófono ahora lo voy a conectar donde se supone que sea la bocina, vamos a ver no, no lo coge, ahora sí está conectado donde tiene que ir buena, buenas tardes amigos, su amigo de siempre Héctor Rivera desde la ciudad de Milwaukee, Wisconsin no mentira, corten, bueno amigo dice que a la tercera va la vencida, vamos a ver si es verdad vamos a ver, lo que pasa es que le puse otro cable, este es de 3 rayitas a 2 y yo le había puesto este anteriormente pero no funciona porque este es cuando va al micrófono wireless go de Rode al teléfono pero como es a la laptop es como si fuera a conectarse a una cámara pues debe ser los cables que tengan dos rayitas no como las tres rayitas, tienen dos rayitas a un lado y dos rayitas a otro eso es lo que está sucediendo, vamos a ver se supone que ahora se escuche mucho mejor espero que estén bien vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver gracias